¿Qué es la carretera del Estado? Pues ya estamos por un avance significativo, 85%. Ya estamos solamente con algunos tramos en el interior del Estado, pero vamos ya avanzando. ¿Dónde se ejecutaron estos trabajos? ¿Cuáles son los más importantes que se realizaron durante esta festiva? Pues fue en todo el Estado, principalmente en la zona norte, en la Mixteca y en la Sierra Negra. ¿Y cuánto fue el kilómetro? ¿Cómo lo tienen medido? 680 kilómetros, aproximadamente, con una inversión de más de 1.200 millones. ¿De cuánto, perdón? ¿De cuántos kilómetros? De 4.000 kilómetros. De 4.000 llevan 680. 680, rehabilitados. ¿Y qué se estaría dejando pendiente para la siguiente administración y que se tiene que impulsar en el Congreso? Yo seguir manteniendo la red carretera es importante porque estaba totalmente abandonado. Oiga, en el caso del Congreso del Estado, ¿ya tienen la fecha probable de inauguración? 18 de noviembre. El 18 de noviembre. ¿El avance de cuánto va? 94 por ciento. Ya estamos en detalles. ¿Este rezagua qué se debió? ¿A las lluvias? Tema de lluvias. Tema de lluvias. Y nosotros roca en la cimentación que propició atrasos. ¿Y al final la inversión va a ser la misma o va a haber un sobrecosto? Tuvo la adicional, 850 millones. ¿850 millones en total? ¿De cuánto fue la adicional? De 70 millones. ¿Debería a qué, perdón? A excavaciones en roca. Oiga, se había dicho que iba a haber un corredor para esparcimiento de las familias, que iba a conectar precisamente toda la zona de Los Fuertes y el estadio Ignacio Zaragoza. ¿Cuándo ya estarían por inaugurarlo? Porque los trabajos en el estadio ya culminaron desde hace meses. Sí, ese lo tiene Cercos y Convenciones. ¿A ustedes no lo trabajaron? Lo realizamos, pero ya lo pasamos a Convenciones y Pacto. Ok. Oiga, y en torno a proyectos que han trabajado con la nueva administración de Alejandro Almenta, ¿qué es lo que se va a dejar pendiente? Él nos solicitó unos proyectos, la recta chulula, materiales, un distribuidor y el tema de la presión de la pedra al blisco. O sea, ¿estos proyectos los van a ejecutar él? Sí, están haciendo los proyectos ejecutivos para que los puedan ejecutar. Muy bien. Ok.